Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video aquí en el canal. Hoy te voy a enseñar cómo utilizar los GIFs. Al igual que los PNGs, que son imágenes estáticas sin fondo, o sea con un fondo transparente para que los puedas utilizar en ediciones, me han dejado también comentarios de qué puedes hacer con un GIF. Un GIF es una imagen con movimiento sin sonido que se va repitiendo infinitamente, aunque hay veces en las que hacen GIFs que no se repiten, pero es lo mismo. Con algunos GIFs se pueden hacer muchas cosas tanto para personalizar como para tus ediciones. Los GIFs que yo más utilizo tienen fondo transparente o de algún color que se pueda remover fácilmente en Photoshop. ¿Qué puedes hacer con los GIFs transparentes? Green Screens, Skins de Raymeter, Cursores, Iconos y Wallpapers. Y el día de hoy te voy a enseñar cómo se hace cada cosa. Pero para poder empezar con este video necesitamos GIFs con transparencia. Así que vamos a buscar en la página de Giphy, que es la página que más me gusta para descargar GIFs de muchos tipos, de diferentes estilos. Me encanta a mí muchísimo cómo hay de cantidad de GIFs. Aquí hay huevitos, hay una Hello Kitty que está bien bonita. Y bueno, para descargar simplemente vas a darle click con la ruedita del ratón. Yo siempre hago eso para que me salga en una nueva ventana. Le doy click derecho, guardar imagen y voy a ponerle Giphy. Todos los GIFs se guardan con el mismo nombre que es Giphy. Así que trata de ponerle su nombre a cada uno. Bien, cada vez que tú abras un GIF te va a salir más opciones. Puedes también buscar que sean de anime. Como aquí puedes ver yo puse kawaii anime, pero también puse la palabra transparente, que es transparente en inglés. Con esta etiqueta vas a encontrar pues estos GIFs que tienen esa transparencia y que puedes utilizar para lo que anteriormente te mencioné. Ya tú vas a elegir el GIF que tú quieras. Trata de que si vas a hacer una green screen, el GIF no contenga verde porque si no ese verde se va a ir muy lejos. Así que bien, vamos entonces a descargar un GIF. Voy a descargar este que está bien bonito. Recuerda, click derecho, guardar imagen como y le ponen un nombre y listo. Ya que tenemos nuestros GIFs guardados, todo lo que nosotros queremos hacer, vamos a empezar primero con la green screen. ¿Cómo hacer green screens con GIFs? Para esto esto es muy sencillo. Yo anteriormente te he mostrado que en editores de video como Camtasia, Sony Vegas, etcétera. Puedes tener la opción de hacer green screens para tus videos, con textos, con un montón de cosas. Yo voy a arrastrar un GIF del cual quiero una green screen. Para esto también necesito tener una pantalla verde. Yo por aquí tengo guardadas varias imágenes con este verde. A veces nuestro editor contiene estas pantallas. En mi caso, este editor no la tiene. Pero bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrastrar el proyecto que estamos trabajando. Estamos trabajando en un proyecto grande que viene por defecto en Movavi, que en Camtasia a lo mejor al inicio o en Sony Vegas al inicio tú vas a poder aplicar que sea de 1080 para que tengas una buena calidad. Yo aquí voy a arrastrar mi green screen y voy a hacer con control y con la ruedita del mouse zoom para trabajar muchísimo mejor. Esto va a durar 5 segundos. Puedo hacer que dure un poquito más. Ahora lo que sigue es dar clic derecho, añadir una nueva pista de video. Esto es para que podamos poner una aquí de este lado. Y vamos a ponerle en esta de configuraciones propiedades del clip y vamos a elegir imagen en imagen. Que esta es para que nosotros podamos trabajar en un tamaño diferente. Por ejemplo así. Y lo ponemos de esta manera. Y nosotros vamos a reproducir esto. Ahí podemos ver que como que el gif manda un besito que se ve muy bonito. Voy a buscar un gif y miren aquí simplemente lo que hice fue poner gracias transparente. Así. Y vamos a buscar una imagen, bueno un gif que diga gracias. Que combine con lo que nosotros estamos poniendo acá. Ustedes pueden hacer esto en el mismo editor de video. Poner algún texto. Pero yo recomiendo bastante que hagan sus propios textos para que pues quede bonito. Vamos a ir acá. Vamos a seleccionar el mismo de imagen en imagen. Para ponerlo de este tamaño. Miren ahí queda muy bien. Y si nosotros podemos moverlo. Ay es que el corazoncito de acá. Ok. Entonces vamos a moverlo así. Ok. Ahí está. Entonces voy a acomodarlo. Necesito ver que esto esté perfectamente bien alineado. Ahí está. Y ahora lo que sigue es seleccionar control C. Control V. Aquí lo he hecho mal. Aquí está mal. Voy a hacerlo más grande. Voy a dar doble clic aquí. Control V. Y elimino. Ahora sí. Control V. Ahí está. Como pueden ver. Ahora me sale perfecto. Doble clic para que se posicione la línea del tiempo en el límite. Y poder dando control V. Porque pues estamos copiando y pegando todo esto de aquí. Perfecto. Voy a darle doble clic aquí. Para venir acá. Control V. Y voy a borrar este de aquí. Bien. Entonces aquí tengo mi animación. Que se ve bonita. Y le voy a dar en exportar. Voy a ponerle la máxima. En avanzado voy a ir a 60 FPS. Le voy a poner aceptar. Y le voy a poner de nombre. Le voy a poner gracias. Así. Y lo voy a iniciar. Esto se va a empezar a renderizar. Aún no hemos terminado porque yo como un plus o bueno como un extra. Voy a borrar todo esto. Como un extra voy a importar la green screen que acabo de hacer. Que estará aquí en el escritorio. Y voy a arrastrar la imagen. La pura imagen verde la voy a arrastrar. Voy a arrastrar la green screen y voy a volver a arrastrar la imagen. Esto va a ser. Aquí puedo seleccionar esto. La pista de abajo y eliminarla porque no tiene audio. En el caso de que ustedes le quieran poner un audio pues se lo ponen. En este caso yo estoy poniendo unas imágenes porque voy a poner una transición de entrada y de salida. Vamos entonces aquí a donde están nuestras transiciones y vamos a buscar una. La verdad esta green screen no sé si queda bien con este efecto porque está así como un rollito. Pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Yo en este caso quiero que se deslice. Así que quiero esta green screen. Quiero esta transición. Así. Y después quiero que se deslice para el otro lado. No pero quiero que se deslice mejor para acá. A ver. No. Yo creo que va a ser. Esta. Empujar. Lo que quiero es de que haga esto la green screen. ¿Ya vieron? Ok. Si ustedes quieren modificar la duración pueden darle doble clic y bajarle a un segundo. La duración de la green screen de la transición. Ahí va entrando. Dice gracias. Si ustedes en este momento quieren que dure menos pues lo pueden hacer. Ahora sí exportar. La vamos a dejar en máxima. Sigue estando en 60 fps. Y le vamos a poner gracias. Green screen. Screen. Y le damos en iniciar para que se empiece a exportar. Procedemos a cerrar nuestro programa porque ya tenemos lista nuestra green screen que quedó muy bonita. Ahí la voy a repetir para que la puedan ver. Y esta green screen lo importante que les quiero mencionar es de que el gif no tiene ningún verde. Así que no va a borrarse absolutamente nada. Bien. Vamos ahora con la siguiente opción que tú tienes a la hora de tener un gif transparente. Para esto tenemos dos opciones. En este caso yo voy a hacer una macetita que sea una decoración para nuestro escritorio. Pero tú puedes utilizar cualquier otro gif. Vamos a abrir Photoshop y vamos a arrastrar el gif que nosotros en este caso es esta plantita queremos. Vamos a marcar absolutamente todas las capas y voy a seleccionarlas todas para ver en dónde si están bien. Esto lo pueden hacer más grande para su comodidad. Bien. Una vez que las capas están marcadas vamos a hacer lo siguiente. Con la herramienta con la C que es para cortar vamos a hacer un corte hasta acá. Vamos a dar en Enter. Ahora vamos a hacer lo mismo hacia abajo y vamos a dar en Enter. En cada una de estas imágenes hay como un circulito que yo necesito borrar porque no me gusta. Simplemente lo voy a desmarcar todas y ahí está. Voy a borrarlo. Voy a ver que no tiene ninguna otra. No. Y así le voy a hacer con todas. Voy a borrarle absolutamente las bolitas que tenía. ¿Por qué? Porque la verdad es que no me sirve. No me gusta cómo queda en esta personalización. Bien. Perfecto. Ahora ya que tenemos todo esto vamos a seleccionarlo control T. Vamos a centrarlo y vamos seleccionando todas las capas. Es bien importante que seleccionen todas las capas. Lo voy a cambiar de tamaño nada más tantito. Pero antes de eso voy a venir aquí a hacer una screenshot de mi pantalla. Voy a ir aquí. Archivo nuevo. Voy a ponerle screenshot porque ese es el tamaño de mi pantalla. Control V. Y ahora en esta parte de aquí voy a dar control G. Click derecho. Duplicar grupo. Y me voy a ir al sin título que es el archivo nuevo que yo he hecho. Bien. Acá de este lado yo tengo listo ya el grupo con la macetita. Y voy a darle control T. Y con shift presionando al mismo tiempo voy a hacer que esto sea más chiquito. Esto les digo puede ser una decoración para su escritorio o tener ahí una plantita que la verdad pues se ve bonito. Miren ahí lo puedo dejar yo. Bien. Voy a dar clic derecho. Duplicar grupo. Y lo voy a regresar a la capa anterior que es esta de aquí para que no se me cree ninguna otra. Lo voy a regresar a esta capa. Control T. No sé en dónde está. Acá está. Con la tecla V. Voy a moverlo de este lado. Control T para saber en dónde está. Aquí está. Miren aquí está. Voy a borrar el anterior. Control T. Voy a hacer zoom. Y voy a centrar esto. Voy a centrar esto aquí. Con la C. Regreso otra vez a esta herramienta para hacer un corte así. Voy a hacer zoom para seguir haciendo más corte y que la imagen quede más limpia. Así. Y ya por los lados pues yo puedo hacerlo manualmente sin ningún shift ni nada. Y le doy en enter. Bien. Perfecto. Clic derecho. Desagrupar. Bien. Una vez que hice eso voy a ir a archivo, exportar, capas archivo. Si está marcada esta opción la voy a desmarcar para que no se recorten y le voy a poner aquí macetita. Voy a dar en ejecutar y esto se va a empezar a ejecutar. Se va a empezar a exportar cada imagen que yo he cortado y le vamos a dar en aceptar. Vamos a minimizar esto. Vamos a ir a la carpeta en donde teníamos el GIF originalmente. Voy a crear una carpeta que se llame macetita. Control-V y voy a hacer lo siguiente. Voy a dar F5 para actualizar y a esta capa le voy a poner el número 6. 5, 4, 3, 2, 1. Porque Photoshop me exporta del mayor al menor. Así que tengo que renombrar del mayor al menor. Bien. Una vez que hice eso te voy a dejar en la descripción el link para que vayas a descargar los formatos de Raymeter para que tú los tengas listos. Aquí le voy a poner macetita. Estos formatos los vas a poder descargar de aquí en la descripción. Vamos a darle doble clic para configurar este skin. El skin cuenta con 6 imágenes. Así que vamos a ir a la parte inferior y le vamos a poner 6 más 1. Así tal cual como está. En esto de autor tú lo puedes editar y ponerle el nombre que tú quieras que tú lo has creado. Control-G y lo vamos a cerrar. Bien. Ahora esto de aquí vamos a cerrarlo y vamos a darle control-X para venir a nuestra gotita de Raymeter. Ponerle en pieles. Abrir carpeta. Y en decoraciones vamos a ponerle aquí control-V. Macetita decoración. Voy a cerrar aquí. Voy a ir a la gotita de Raymeter. Actualizar todo. Nuevamente voy a ir a la gotita pieles. Decoraciones. Y vamos a buscar macetita decoración. Que es esta de aquí. La voy a dar un clic. Y aquí como pueden ver. Ahí tengo mi macetita que se ve muy bonita. Pero en el caso de que tú quieras utilizarlo de otra manera. El skin lo puedes usar para una personalización más grande. Por ejemplo a la hora de hacerlo aquí en tu pantalla. Puedes hacer que el skin sea más grande. Y ponerlo, centrarlo en la pantalla. Para que el skin. O mejor dicho. El wallpaper de tu escritorio. Tenga un skin en el centro. Y parezca que es un wallpaper animado. Eso también quedaría muy bien. No muchos pueden permitirse en su computadora poner. Wallpapers animados. Ya que pesan mucho los wallpapers que son así. Y los programas que se utilizan para esto. Pues si requieren bastante recurso. Pero en el caso de tener un skin de Raymeter. Que tú tengas disponible en tu escritorio. Que no ocupa nada de memoria. Y que no te va a lentar tu computadora. Pues es importante que hagas eso. Ahora. Estos skins de Raymeter los puedes utilizar. Ok. Les pido una disculpa. Porque me ha interrumpido el señor del Amazon. Y ya no sé que les estaba diciendo. Pero. Los skins de Raymeter con GIFs transparentes. Quedan muy bonitos. Asegúrense de hacerlos del tamaño correcto. Para lo que ustedes necesitan. Vamos con la siguiente parte. Que son cursores. Como hacer un cursor con un GIF transparente. Primero vamos a utilizar un GIF. Que sea adecuado para esta personalización. Que es un puntero. Recuerda que un puntero es chiquito. Así que si tu GIF. Si tú quieres utilizar este GIF. Por ejemplo. Para hacer un cursor. No se va a ver muy bien. Por lo que no se va a entender que es tu cursor. Así que trata de utilizar chiquitos. Así como por ejemplo. Una ranita. Una kitty. Así. Yo en este caso quiero hacer de este conejito. Pero no quiero estos de aquí. Estos. Así que lo que voy a hacer. Es voy a arrastrarlo a Photoshop. Esto te lo enseño. Para que tú lo puedas editar. En el caso de que tengas el mismo problema. Vamos a elegir nuestra goma de borrar. Con la E. Y vamos a hacerlo esto de un tamaño. Para borrar esto de aquí. Recuerda borrarlo perfectamente bien. Que no tenga ningún rastro. Ahí miren. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con todas las imágenes. Ahora lo que viene es hacerle control T. Lo vamos a centrar. Y lo vamos a bajar un poquito. Creo que el tamaño está perfecto. Debemos de conservar el tamaño cuadrado. Lo que vamos a hacer es hacerlo así más chiquito. Para no tener ningún problema a la hora de nuestro programa. Para hacer cursores. No tenga pues ningún problema a la hora de cargar el GIF. Porque va a ser grande. Bien. Ahora lo que sigue es lo siguiente. Vamos a ir a ventana. Línea del tiempo. Y aquí como pueden ver. Tenemos estos. Que están aquí. Yo lo voy a borrar. En el caso de que a ti no te salgan. Lo voy a activar. Solamente uno. Debe de ser de animación a cuadros. Podemos modificarle la duración. En esta parte de aquí. Vamos a ponerle a coma. 0,1 segundos. Y aquí debe de decir infinito. Bien. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a desmarcar este. Marcar la segunda. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a desmarcar la segunda. Y marcamos la tercera. Desmarcamos. Bueno. Creamos una capa nueva. Desmarcamos la tercera. Y activamos la cuarta y última. Ahora nosotros vamos a ponerle en play. Para ver como va nuestro GIF. Nuestro GIF va muy rápido. Así que lo que podemos hacer es simplemente ir otra vez aquí. Y modificar y ponerle 0,5. A ver que tal va así. Creo que va muy lento. Podemos modificarle a 0,2. Seleccionen todos con shift. Dan clic. Y le ponen en 2. Y vamos a ponerle play. Creo que se ve mejor así. Y ahora lo único que tenemos que hacer es archivo exportar. Guardar para web heredado. Vamos a ir aquí. Elegimos GIF. Guardar. Y le vamos a poner un 11. No sé. No se me ocurrió ningún otro número. Una vez que ustedes tienen ya listo su GIF. Vamos a ir a nuestro programa para crear un cursor. El programa lo van a encontrar en la descripción. Yo en este caso ya tengo familiaridad con el programa. Entonces yo me voy a librería. Importar a la librería. Tengo aquí ya listo el cursor que yo siempre utilizo. Le doy en abrir. Este cursor es un cursor base que yo les digo siempre lo estoy utilizando. Voy a irme al normal y voy a copiar este de que es el puntero. Vamos a ir a nuestro escritorio. Vamos a arrastrar nuestra imagen del conejito. Le vamos a elegir crear cursor animado. Y le vamos a poner conejito. El nombre para tenerlo. Y le vamos a dar clic en OK. Control V. Y OK. Ahí tenemos el puntero. Control V y OK. Control V y OK. Control V. OK. Perfecto. Aquí nosotros ya tenemos listo el puntero. Les vuelvo a repetir. Es animado. Y también aquí podemos modificar la duración en el caso de que no les guste. Cómo está durando la reproducción del GIF. Vamos a seleccionar con Shift presionado. El primero, el último. Clic derecho y vamos a elegir aquí donde dice Set Frame. Para ir a la duración. Aquí le vamos a aumentar. Ahí está. Perfecto. Creo que se ve mucho mejor. Aunque todavía podemos modificarle y aumentarle un poquito más. Perfecto. Mi puntero sí se alcanza a distinguir que está hablando. Bien. Ahora. Lo que sigue es ponerle aquí en File. Save As. Y ponerle en escritorio. El puntero. Listo. Ahora. ¿Qué sigue? Voy a borrar esto de aquí. Tantito nada más. Porque voy a copiar este conejito. Control C. Voy a cerrar y le voy a poner que no para que no se guarde. Este le voy a poner que no para que tampoco se guarde. Y vamos a ir acá. Control V. Voy a pegarlo aquí. Ahí está. Y si nosotros hicimos bien todos los pasos. Lo único que tenemos que hacer ahora es dar clic derecho. Instalar. Si nos pide permisos le vamos a dar que sí. Y como pueden ver ya tengo listo yo mi puntero. Lo único que tengo que hacer ahora es ir a panel de control. Hardware y sonido. Mouse. Y aquí buscar el cursor que se llama conejito. Bueno y ahí tengo dos conejitos. Aquí está. Conejito. De hecho al nombre le tuve que haber puesto animado. Para diferenciarlo con otros. Por ejemplo mira conejito cute que aquí he hecho uno. Entonces miren aquí está mi cursor que se ve muy bonito. Así ustedes estarían haciendo cursores con GIFs transparentes. Si tú practicas mucho vas a conseguir buenos resultados. Vamos ahora con la siguiente opción que tienes para crear con GIFs. Los cuales son íconos. Los íconos son algo que podemos utilizar tanto en la personalización de nuestros programas. Nuestras aplicaciones. Nuestras folders. Nuestros archivos. Tanto en la PC como en nuestro teléfono. Es bien importante tener en cuenta que tenemos que poner íconos que sean bonitos. Y que sean grandes. Me refiero a que ocupen la mayor parte de la imagen del cuadrado. Para que se puedan ver bien. Vamos a ir a nuestro Photoshop. Vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a crearlo de 500 por 500 pixeles. Y le vamos a dar clic en ok. Bien. Voy a desbloquear este candadito. Crear una capa nueva. Y voy a borrar el fondo. Para no tener fondo. Y solo tener una capa transparente. Voy a irme al escritorio. Y voy a ir aquí a ver que ícono quiero. Por ejemplo. Yo les había mencionado que este ícono estaba muy bonito. Voy a ir a buscar de mis GIFs. Cual quisiera tener para un ícono. Voy a arrastrarlo a Photoshop para abrirlo. Voy a borrar todo lo demás. Yo quiero que sea este. Este. Esta parte de este GIF. Quiero ver que esté bien cortado. Que esté bien. Bien hecho. Ahí está. Control T. Y aquí como pueden ver. Ahí está. Bien. Con la herramienta de B corta. B chica. V. Vamos a seleccionar la herramienta. Para poder mover esto. Y arrastrarlo de este lado. Aquí está. Vamos a centrarlo. Así. Vamos a ir con la C. Y vamos a hacer esto más pequeño. Para que no esté tan grande. Y que abarque bien toda nuestra imagen. Bien. Yo aquí ya tengo uno. Voy a ponerle que no. Vamos a seleccionar otro. A lo mejor yo quiero este de aquí. Que está bonito también. Lo voy a arrastrar. Y acá. ¿Por qué lo arrastro en esta parte? Porque así voy a tener más asegurado el tamaño de mis íconos. Y aparte que en el celular no necesitamos íconos tan grandes. Necesitamos íconos que apenas cumplan con lo que nosotros queremos que cumplan. Que se vean bonitos y que tengan buena calidad. Vamos a ir acá a arrastrar más GIFs. Yo como pueden ver. Voy a arrastrar solamente esta capa de aquí. Miren. Aquí tengo listo otro. Voy a ir cerrando. Le pongo que no. Voy a ir arrastrando más. Más GIFs. Para mi capa. O para mi proyecto que está acá. Control T. Y Shift y Alt al mismo tiempo. Para hacerlo esto de tamaño a escala. Y que no se vea feo. En Enter. Y así le vamos a hacer con todos. Pero con todos nuestros GIFs que tengamos. Y que queramos nosotros hacerlo ícono. ¿Por qué no lo transformo luego luego a ícono? ¿Se puede? Claro que se puede. La aplicación para convertir de PNG a ICO lo puede hacer. Por ejemplo. Yo aquí tengo la aplicación. Voy a arrastrar esto aquí. Lo arrastro. Y aquí como pueden ver. Ya tengo el ícono. ¿Por qué no lo hago así? Porque a veces hay íconos que no están bien centrados. Por ejemplo este patito. Está mal centrado. Lo puedo mover más para la izquierda. Como lo hice en esta parte de aquí. Que está ahí bien centrado. Y aparte pues ahí. Aquí estoy haciendo muchos más íconos. Algunos tienen mucho espacio. Como por ejemplo esta ranita de aquí. Que tiene mucho espacio. Voy a cerrar el anterior este. Esta ranita tiene mucho espacio. Voy a borrarle también este corazón. Y vamos a moverla para acá. Vamos a darle aquí. Y en el caso de que sea más chiquita. Pues podemos permitirnos hacerlo más grande. Y dar en ENTER. Pero solamente poquito. Si esta imagen fuese más pequeña. Entonces sí te recomiendo. Que pongas otra imagen. Vamos a ir a archivo. Exportar. Capas archivo. Vamos a ponerle aquí. Escritorio. Aceptar. Y le vamos a poner íconos. Vamos a desmarcar esta casilla. Si es que está marcada. La vamos a desmarcar. Y vamos a ponerle en ejecutar. Esto va a empezar a exportar absolutamente todos los íconos. Que nosotros hemos importado en este proyecto. Voy a crear una nueva carpeta. Y aquí voy a meter estos íconos de aquí. Voy a seleccionarlos. Entonces estos íconos. Ya están listos para que los arrastre a mi programa. Que convierte pngs a .ico. Aquí como pueden ver. Ya los ha convertido. Y se ven muy bonitos. Pueden utilizarlos. Como les menciono. Para su teléfono. Para su computadora. Incluso también para hacer cursores. Es que un png lo pueden utilizar para muchas formas. Pero en este caso estamos hablando de gifs. Y por último. Vamos a mencionar que hacer con un gif. Que son wallpapers. Como anteriormente te había mencionado. Puedes hacer wallpapers. Como este tipo. En un gif. Para que puedas utilizarlo para decorar. Yo hice estos. Que están muy bonitos. Los pueden utilizar con un wallpaper. Como este tipo. Que es muy sencillo. Y que la ventanita va encima de este. Se ve muy bonito. A mi me gusta muchísimo como se ve. En este caso. Esto es una imagen png. Pero lo que tu puedes hacer. Es hacerlo con un gif. Que es con el skin de Raymeter. Pero en este caso. Nosotros. Ya te había mencionado. Que en un skin de Raymeter. Lo puedes hacer. En este caso. Quiero mencionarte. Que puedes hacer. Un wallpaper. De una medida considerada. 1980. Para que tu puedas tener. Un wallpaper de algún gif. Que tu hayas visto. El gif. Obviamente no se va a mover. A menos de que lo hagas skin de Raymeter. Pero como te mencioné anteriormente. El skin de Raymeter. Ya te enseñé a hacerlo. Hace un momento. Así que vamos ahora. Con lo siguiente. Que es elegir un gif. Para que tu lo puedas hacer. Un wallpaper. Aquí he encontrado un gif. Que me va a gustar muchísimo. Para hacer un bonito wallpaper. El gif es este de aquí. Lo voy a arrastrar. En un proyecto nuevo. Para ver que esté perfectamente. Bien cortado. Lo está. Y ahora lo que voy a hacer. Es voy a elegir. Cual quiero. Con ojito cerrado. O no ojito cerrado. Yo creo que en este caso. Voy a elegir. El primero. Y lo voy a arrastrar. Y lo voy a mover. A esta parte. Voy a dar control T. Para poder manipular. Esta imagen. Hacerlo un poquito más grande. Al hacerlo un poquito más grande. Obviamente va a perder. Calidad. Pero esa calidad. Se la podemos regresar después. Podemos multiplicar. Esta capa. Control J. Desenfocar. Desenfoque de superficie. Y vamos aquí. A ponerle 5 de radio. Y 5 de umbral. Esto lo que va a hacer. Es va a. Va a mezclar un poquito. La imagen. Y va a. No hacer que se vea. Tan rara. Bien. Luego. Lo voy a fusionar todo. Para que esté aquí. Todo listo. Y ahora lo que viene. Es lo siguiente. Vamos a hacer. Una imagen. Un. Una forma. Voy a hacer un cuadrado. Quizás. Un triángulo. No sé. Yo creo que voy a hacer un triángulo. Por ahora. De utilizar esta. Mis. 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 Shapes. Mis formas. Y lo voy a hacer así. Con shift. Presionado. Para que esto. Pues se vea. Control T. Voy a acomodarle aquí. Así. Aquí estamos en el mero. La mera línea. Nosotros podemos dejarlo así. O. Meterlo. ¿Cómo? Presionando control. Damos click a la forma. Venimos a nuestro render. Elegimos el borrador. Y vamos a elegir esto así. A borrarlo. Listo. Así. Y así. Control D. Para deseleccionar. Y ahora. Lo que sigue. Es esto. Control. Click. Y acá. Para. Para poderlo mover. Lo voy a mover. Un poquito para arriba. Y ahora. Esta parte. La voy a marcar. Y a esta capa. Le voy a dar doble click. Superposición de motivo. ¿Cuál es? Este de aquí. Le vamos a poner. Superposición de colores. Vamos a elegir. Este color. Y vamos a ver. Que modo de fusión. Le queda. Yo creo que le va a quedar. Ya sea tono. O color. Creo que este fue. La mejor opción. Que pude haberle puesto. Le puedo poner este también. Ahora nada más. Vamos a ir a archivo. Exportar. Guardar para web heredado. Lo vamos a poner en JPG. Como pueden ver. Ahí está. Le damos en guardar. Escritorio. Wallpaper. Y aquí tenemos listo ya. Nuestro wallpaper. Como pueden ver. Es un wallpaper muy sencillo. Muy bonito. Y se ve muy kawaii. Y con esto concluye. Y con esto concluye. Nuestro video tutorial. De qué hacer con GIFs transparentes. Espero que te haya gustado muchísimo. Que te gusten estas ideas que te traigo. Todas estas ideas estarán aquí abajo en la descripción. Para que vayas a mi blog. De tutosorange.blogspot.com Y las descargues. Si es que tú las quieres. Nuevamente agradezco. Bastante que hayas llegado hasta esta parte de este video. Eso me ayuda muchísimo a mí. Y pues nada. Ahora sí me despido. Deseándote una muy bonita tarde. Noche, mañana, madrugada. A la hora que estés viendo este video. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Y me despido. Hasta luego. Chau.